El tricambriano, que es el basamiento brasiliano, no está expuesto. Se supone que son rocas tipo negras. Encima de este basamiento no expuesto, tenemos el paleozoico inferior. 10 a 15 kilómetros de rotancia de esquistos negros, de origen marino, de edad, ordovícico y erólico, con bajo nivel de metamorfismo, de metamorfismo ercínico, faciesa, prédita, compredita. En Perú se llaman las formaciones Alanea, San José y Sandia. Lo que tenemos aquí, en el cerro, es Sandia. Después, encima del beso, tenemos el paleozoico superior, que son red bears. A red iscas rocas. Grupo Ambao, Tarnaco, Pacagano, con un poco de caliza, y después el mito vencido. A red iscas. Y en el mesozoico superior, también hay red bears. En las formaciones, renuevo y guantan. Tenemos eso, lo que constituye toda la estructura de la corteza continental hasta 15 a 23 metros de profundidad. A través de eso, pasó bastante magmas. En particular, un magmas peraluminoso. Durante el friacico y el curoacico, Esas infusiones que vemos aquí. El batonito de Corazá, y también esas infusiones en Bolivia. Después tenemos el origo mioceno, magma peraluminoso, con magmas maficos. Es el gran pueblo San Rafael, y las rogas, las inmembridas del grupo Picotani. También con un poco de basaltos que están mezclados con eso. Después tenemos el magma peraluminoso, mioceno. Lo que es responsable por el destino de cerórico de producidas naturales. Y después tenemos las inmembritas peraluminosas del pioceno. La formación de los aires que están aquí. Y también lo que conocemos aquí, las famosas inmembritas de la cruzada. Lo que no está aquí, es el magmatismo peraluminoso jugásico. La cretacico, que está por aquí. Que es lo que habla. Entonces, siempre tenemos el magmatismo peraluminoso. Bien, en esa es la franja, eso es el mismo mapa. Eso es otro mapa que viene de un libro de síntesis de un biólogo boliviano. ¿Dónde se ubica la zona? La zona del estano. Con una ronda. Y tenemos una zona polimetálica. Entonces, en esta franja estadística, lo que es un boliviano, los tres yacimientos más importantes son Cerro Rico de Pozoci, el más grande yacimiento de plata conocido. Con un estadio, también. Se explica el estadio también en Cerro Rico de Pozoci. Hay Yayagua, el Yayagua Catali, que es el más grande yacimiento de los estadios conocidos. El tonelaje, lo presenté antes. Y San Rafael, que es el yacimiento de la más alta ley de España conocida. Y también, San Rafael es la más grande mina de España del mundo en actividad. Entonces, ven que la mina de España, lo más importante de la mina, en el mundo, es una unidad de media minería. Hay 2.800 toneladas diarias. Si comparan con un porfirio, un porfirio puede tratar hasta 100.000 toneladas diarias en su planta. No estamos hablando de cosas de misma escala. Los sistemas de estadio, entonces, no llegan a ser gran minería. Podrían llegar luego, en el caso de los porfirios de estadio. Están en Uruguó, el Uní. Están a 1.500 toneladas. 1.500 o 1.800 toneladas diarias. Están en Uruguó, el Uní. Están a 1.500 toneladas diarias. Están buscando para un día, quieren llegar a 3.500 toneladas. Están trabajando a 3.500 toneladas, tendrían menos de 10 años. Están buscando también, explorando. Me gusta mi oligar. No sé si me oligarán. La edad es que los acontecimientos que se encuentran en esta francha, hay 3 épocas también. la más antigua de Trieste, con 220-219 años. En Perú tenemos el yacimiento de Sarita. Más una... y también alrededor de Sarita hay unas pequeñas vetas que se pueden echar con un poco de casita ahí. Pero sobre todo se encuentran en Bolivia, con los sistemas de Chocquia, Chacataya, Tenguani y Bolsa Negra. Los sistemas son esencialmente Crayson y Betas. Con... y se puede observar esta asonación. Que es una asonación muy similar a lo que se encuentra en Inglaterra. También hay decimitos animantes. Les voy a presentar después. La segunda época es el río Mioceno. Es una de las... muy interesantes porque es el yacimiento de Son Bacare. También el Tenguisteno de Talcaulce. Y en Bolivia tenemos yacimientos que están en Betas y Grayson en la cordillera de Quinsatruz. Y también tenemos los dos porfilos de Yayagua, Katali y Konkechaka. Que son porfilos de esta época. Y la última época es la época realmente de puro porfilos. Porfilos de España y Plata. O hubo cerróbicos de Potosi, Choroke... Hasta Pirquitas. Pirquitas está explotado por el Cinch y la Plata. El Cinch y la Plata por... No, 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 no. Por Sibla Standard. Se sabe que hay un poco de estaño, pero Sibla Standard nos ha interesado realmente a estaño, me parece. Esto no. No, no, no. Y sobre todo la mineración no ocurre. La mineración que ellos en total no ocurre en el otro siglo mismo. Entonces, no, no, no. La repartición de los yacimientos en función de la edad. Tenemos los yacimientos triásicos. Desde Sarita aquí llega hasta Bolsa Negra aquí. Entonces, la parte... Son conocidos solo en la parte más alta. Los yacimientos los más recientes... Eosén Tamprano y Eosén Tardío... Son... Esta zona. Sobre todo esta zona. Y... Hay errores en este mapa. Porque ya hay agua, aquí lo ponen Erlima Eosén. Ahora es... Olivos en París. Y después tenemos otro yacimientos. Son Rafael Quenamari, Santo Domingo. Rosario de Antauta. Hay un tono inclusivo en Antauta. Condor y Quiñá, Talca 11. Entonces se ve que los yacimientos los más recién se agrupan más al sur y más al norte. Y entre los dos, que son un grupo simétrico. Y después... El magmatismo, que es Ioceno, lo encontramos aquí. Moro Kekara. La meseta de los Paides. Que es Imakusani. Fenómeno... Interesante. No tenemos... En toda esta zona... Tenemos 250 kilómetros... Sin un magma Olioceno. Sin un magma Olioceno. Sin un magma Olioceno. Sin un magmatismo o Olioceno. Tampoco. Conocidos... 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 Estática neural. Esta zona corresponde... a la parte interna de la reflexión de Manca Magma. La interpretación es que en esta zona tenemos la zona de más fuerte acortamiento, tenemos realmente pura compresión aquí, lo que impide la salida del magma hacia arriba. Más hacia el norte, más hacia el sur, las fallas son inversas pero también de rumbo, que permiten la subida del magma, pero en esta zona no se permite. Aquí tenemos el stock de Choquen, que está justo al lado de Palca 11, que es de la misma edad que Cerro Rico de Potosita Sancho Roque, pero no tiene ni realización conocida. ¿Te parece que según lo que observaban Elmer y Raúl, que podría tener una estructura de doble? También. Se puede hacer un nuevo estudio. Por eso es interesante estudiar un poco más. Picotani y Orcanics son los equivalentes orgánicos de la Unión Exposidora Samba Plana. Eso es una recuperación de los edades, desde el oligo mioceno, tenemos granitos albiótica cordialica, como en San Rafael, Santo Domingo, también se encuentran en Chiboya y en otros sitios. En el caso de Bolivia, no son granitos albióticos que son granitos albióticos, son granitos albióticos muscularitarios. Y en el año nuevo tenemos una cuarza latita a la cita. Creo que es el resultado de la mezcla de mangas barióticos y de mangas maríticos. Entonces es bastante variado. Aquí tenemos, en caso de San Enrique de Potos y cuarza latita a la cita, mezcla, la mezcla de mangas. Esta mezcla de magma se encuentra en ese orgánico de Potosí en esta época y en las épocas más interiores. Entonces vemos que podemos tener la misma edad pero tenemos procesos matemáticos bien distintos. Y de una edad a la otra se puede repetir un mismo proceso matemático. Entonces el sistema es muy complejo. Y después tenemos las fioritas de dos nichas en los más crecientes. Entonces cosas que tienen menos de tres millones de años. Y eso también es lo que hospeda algunas vetas de urbano. Ahora vamos a interesarnos a los vecinos del turístico, del turístico en el Perú. El más conocido es Sarita. Sarita está aquí. Nosotros estamos aquí, San Rafael. Eso es el Batolito de Coasa. Eso es el Plutón de Aricoma, que es parte del Batolito de Coasa. Eso es Suela. Las rocas no son gránidos granulóricas, que no son muy pera luminosa, pero que lo son. Es decir, que son la biotida sola. No hay cordillita, no hay el masculino. La mineralización se encuentra en un cuerpo, en una especie de pie, rico en tungsteno, un molibio no distanio, con aros de alteración al efecto de potásico. No hay grasa. El granulóricas es salvitizado. Pero hay unas vetas que tienen un poco de Geisel, pero están por aquí. Entonces esto podría corresponder a la parte profunda de un sistema de Geisel, muy errorado. Entonces llegamos al tema de los placeres de Casi-Garita, que se encuentran en cero. Estamos hablando de esta zona. Y la roca de Caja es la Formación San José. Las pilitas del Palo de Centro, que tienen vetas de oro. Tenemos Poyachera, por ejemplo, aquí. Entonces, esta dirección corresponde al eje principal de la cordillera. Se erosiona para formar placeres con Casi-Garita y oro por esta zona. Y también se erosiona por allá y lleva oro hasta Poyachera. La fuente de los placeres de todo el rey de Dios son estas focas. En este caso del Palo de Centro. El estaño sería relacionado directamente al canto. Y el oro podría ser la parte distal de su sistema. Y con una asociación a oro antimonio. Pero también podría ser realmente algo más antiguo, como en el caso de Oliachera. Y tenemos vetas con una asociación a oro arsénico. Típico vestimiento de oro meso termal. Que son probablemente de edad del Carbonifer. Que sería un poco, un especifico equivalente al que se encontraba en Pataz y Parcol. Y todo eso se ve a la fuente de los placeres. Después pasamos a Bolivia. Entonces estamos en San Rafael, estamos aquí en Sarita. Donde teníamos un sistema de creación con grandes infusiones. Se ve aquí que las infusiones son más chiquitas y hay más yacimientos. Las infusiones triásicas son estas, aquí, hasta aquí. Esta y eso es de origo mioceno, de la misma edad que San Rafael. Entonces tenemos todo eso. Y ves, como ven, están casi todas en la Roca de Caja. Excepto en este caso. Entonces nos vamos a interesar a ver la zona de Chacalpaya, la Shoggia y Bolsa Negra. Entonces esta intrusión que vemos aquí es esta. Entonces tenemos varios yacimientos como Chacalpaya queiguaní. Queiguaní son montos de estaña. Que están asociados a los porfilos de Chacalpaya. Al sur del intrusivo de Huayna Potosí. ¿Veis? De Chungua. Eso. Y de la misma edad, más o menos doscientos diez años. Después tenemos la Chocla, San Francisco y Bolsa Negra. Que son yacimientos de Tengsteno y Estanio. Más Tengsteno que Estanio. Asociados al intrusivo de Taquésica. Eso es el sistema de Chacalpaya del Quiguaní. Tenemos Quiguaní aquí. Y aquí tenemos un pequeño alforamiento. De lo que llaman porfilos graníticos de Chacalpaya. Es un calor como un Biosita con la alteración tipo Grayser. Una edad de doscientos diez millones de años. Y estos valores son las temperaturas de neutralización de infusión de fluidez en Casitárica. Entonces se ve que hay una zonación desde alrededor del porfilo de Chacalpaya. Esta zona es también una zona de alteración iroternal. Y también tenemos otra zona aquí. A Huayatami. Entonces se supone que seguramente hay un intrusivo aquí en profundidad para que no aflore. Y eso está al sur del grámito de Chukurá Huayna Potosí. Que tiene la misma edad. Eso es el diacimiento de Keyweb. Los montos a casitáritas. La casitáritas se encuentra solamente en los niveles de cuartitas de la formación catalana. Cuartitas en gris. Y el resto es Black Shale. Los cuidos salieron del Magra. Se metieron a la roca de Cajal. Y se fueron a mineralizar los niveles de las remiscas que están de más fuerte permeabilidad que los Shale. Y ven aquí. Eso es el cruzamiento de las unidades. De las unidades de los galerismos. Entonces eso corresponde a la línea de cresta de un cerro. Por eso tiene estas formas. No sé si es un caso de yacimiento un poco aparte. Pero me decía Alvaro que me había encontrado en el Perú. Creo que es un poco similar. No está aquí, Alvaro. No está aquí. 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 La Chocla. La Chocla es un yacimiento importante. Porque fue una de las más importantes vidas de Tanceno en la América del Sur. Que viene en realidad justo detrás de Pancadense. En los años 60-70 producía el 85% de la producción de Tanceno. El resto era entre los escociacimientos, inclusive los porfilos. La encontramos aquí. En la roca de caja paleozoica. Con una roca de caja paleozoica. Que es también una roca de caja de este intrusivo. Aquí es una sección. Esto es el grámito inferior. Esta sección es así. La parte izquierda se encuentra aquí a la izquierda. Su oeste en oeste. Grámito inferior. Pero tenemos todo el sistema de beta. Un sistema de beta paralelo. Intrino a 45 grados hacia el sur oeste. El sur oeste. La edad de la mineralización. Sobre 203 millones de años. En Luscovita de Grayson. En esta zona. Y se ve que también hay otros sistemas de mineralizados. Pero más pequeños. Eso es una interpretación. Interpretación intectónica. Y nada más. Más detallado. Una sección con los varios niveles de la vitamina. Las retas. Un buen sistema. Bien paralelo. Y aquí. Un apófisis de Grayson y Sal. En la parte profunda. Las retas están en el cuarzo. Esta otra enfermedad casi con el cinturón. Birotina. Apatita. Las retas. Yo tengo una serie de informaciones. El último estudio conocido de esta vida. Entonces, si llegamos a estar hablando globalmente de todos los asociamientos del triásico, poniéndolos en un sistema de tipo brazo, tendríamos aquí los asociamientos bolivianos, la choca, la chacantalla, la bolsa negra, directamente el contacto de intrusivo en la roca de carga, o encima. Y Sarita, que sería la parte profunda. Sarita no tiene alteración Grayson, pero alteración albítica. El Grayson empieza a partir de aquí. No es simplemente eso. Entonces tendríamos un sistema más regulador del Perú que lo que existe en Bolivia. Y si regresamos un poco a Bolivia, lamentablemente no hay el intrusivo aquí. ¿Lo tenemos? Esos seis minutos. ¿No les hace recordar algo eso? ¿También con la asociación? Tenemos algo que se parece un poco a Inglaterra. Varios intrusivos de mis novedades. Y seguramente relacionado a un batallorito más grande que se extiende hacia Perú. La mineralización en la roca de carga tiene una zona muy profundamente rodada al norte. Entonces, buscaría cimientos friásicos en Perú, pero no tiene realmente sentido. Los cimientos todavía, esos todavía podrían tener interés. O sea, o menos el volario. No hay mucha gente que se interesa a eso. Pero de todas las maneras no hay mucha gente que ha sido en exploraciones en Bolivia. Entonces, en el ultromudeo, de la misma manera. Se agita una aveta mineralizada en una zona ambientalizada. Y los cimientos bolivianos más autócticos. Entonces, ahora estoy en el mundo. No es tal vez el mejor lugar para poner esta diapositiva. El origen, su valor, el origen de los magmas. Los magmas de las tres épocas presentan las mismas características. Superaluminosos, relucidos, de tipo es. Menos relucidos en esta línea. ¿Por qué? Porque ellos proceden de la fusión de las rocas polilusóritas. De esos 10 a 15 kilómetros de esquistos. Y del basamiento de bienes. Por eso, en las tres épocas, cada vez estamos haciendo cumplir la misma clase de roca. Por eso, cada vez tenemos sistemas enriquecidos en borro. Porque los esquistos países son ricos en carbón y en borro. Que es rico en carbón. Ambiente reducido. Rico en borro. En este año, todos los análisis que se hicieron en la escala regional. Los trabajos de Bert Neyman. En los años 80. No encontró anomalías del estadio en los esquistos. Era una de las interpretaciones antiguas. Se supone que si hay tantos experimentos de diferentes épocas. Es que tenemos una frontera rica y extraña. En realidad, no se necesita una frontera rica y extraña. Lo que importa es el gran crecimiento del estadio de los magmas. Durante la difusión magnética. Y siempre en condiciones reducidas. Y la fusión de la corte continental ha sido promovida por la inyección de las maras básicas. Basalto-potásticos. Los profilos, como se puede encontrar en las rocas de la formación picotaní. Y hasta en un tanto aquí, tenemos unos encogidos. Entonces tenemos una corte continental muy caliente. Pero que todavía no se decida afilar. Tenemos una mano técnico querida. Que es la pequeña chispa. Que hace empezar la fusión de volumen más grande. Unos grados de temperaturas adicionales que se necesitan para empezar las cosas. Entonces, eso es el modelo que explica un poco eso para el ódigo mioceno. Tenemos una subducción normal. Con un volcanismo normal. Y, eventualmente, la formación de porfilos de cobre, de queso. Lo que pasa. 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 Serro lugar del. Cerroلام. Cerro real. Que son más de 35-37. Después... aumenta la fricción en la zona de subducción. Lo que pasa. que cambia el angulo de subluxión. Cuando hay un angulo de subluxión, entonces, en vez de encontrar solo un magmatismo en la cordillera occidental, se amplía la zona de magmatismo. De la cordillera occidental hasta la cordillera oriental. El magmatismo es un tipo de roca que ponde en la cordillera oriental. No es el mismo. Aquí lo que ponde es el montaje, en la zona occidental. En la zona oriental lo que va a fundir es la cordillera continental, con inyección de magmatismo en nuestra zona. Entonces, la naturaleza de la corteza que ponde es totalmente distinta. Por eso, podemos tener al mismo tiempo una red de subluxión con porfilos de cobre aquí y con un sistema extraño. Y es un poco lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia tenemos el extraño aquí, al mioceno. Pero justo antes, aquí, en la misma época, tenemos sistemas, condomos también, pero no hay extraño. Eso lo vemos. Hay oro, eventualmente, como en Coricolio. Y hay metales de base, como el yacimiento de 5, de San Cristobal. San Cristobal y Bolivia. Por qué, porque en esta zona no tenemos más los 10 a 15 kilómetros de esquizos. La corte es más fina y hay más material montérico que ponde. Entonces, el menos extraño, un sistema más oxidado. Este es un contenido en metal que es distinto, pero se forma en la misma época. Y también, aquí estamos. Aquí esta zona fronteriza. Los 250 kilómetros sin magnatismo en esta época. Maximum shortening. Acortamiento cortical más importante. Realmente, una compresión perpendicular a la estructura. Fallas tubas inversas, bien cerradas. Mientras aquí tenemos una rotación. Una rotación de bloque. Lo que se hace, esta rotación de bloque hace que, las fallas, además de ser inversas, así, son un poco así. Inversas de rumbo destral, inversas senestral. Lo que pasa también, es que las retas, las retas de San Rafael, son retas que tienen este rumbo que presentan movimientos senestral. Entonces, por eso, lo que es Oligoceno, Mioceno, la zona de Transpetición aquí, no es muy interesante. La mira es la zona más al sur, aquí, conocida es Palca 11. Y después, para haber encontrado algo de misma edad, hay que llegar aquí. Eso es Taquesi, con Shokia y Bolsa de Lima. En este caso, en esta zona, los Padmas que se encuentran son Triasicos. En el más anterior, antes de la formación de esta defección. La de la formación de la defección es Andina. Esa es una compilación que hice con Richard Aston. Ya la presenté. Esos son los 250 kilómetros. Esas son las propiedades del mismo. Entonces, cuando se habla de esta zona de exploración, hay que hacer bastante trabajo para empalmar las interpretaciones historiológicas de Bolivia con las de Perú. Porque, en este caso, cuando hablamos de exploración general, de geología, el tema de las fronteras es totalmente irreverente. Las estructuras geológicas no están interesadas con las fronteras. Hay que hacer todo esto. El tema, después, es importante en el momento de empezar proyectos de exploración. Y, aparentemente, en el tercero, ya es bastante complicado. Entonces, eso, ya un poco hablé de eso. No les voy a presentar, en realidad, los yacimientos de un domino océano, porque ya los vimos. Pero tendríamos una analogía con otros sistemas. Estamos hablando de... Estamos hablando de exploración, como lo hice para el Triasico. Esto, lo podemos pensar para el oligomioceno. Tendríamos San Rafael y Quimza Cruz, vetas en granito. Sistema profundo. Y tenemos que hablar del sistema subvolcánico. Eso es la interpretación que se hace del Erzgebirbio en Alemania y República Checa. Los yacimientos profundos, en el lado oeste, Ebenstorff y Schönbrühl. El Erzgebirbio central, con el Erzgebirbio oriental, con el Altenberg, que ha sido considerado como un porfilo de estando. Porque hay rocas organicas. Entonces, eso es la interpretación para el Erzgebirbio. Tendríamos algo un poco similar para el oligomioceno, con esos yacimientos. Entonces, San Rafael, Quimza Cruz, en las partes profundas, y Yayawa, algo que sería subvolcánico. Entonces, haciendo en el modelo de porfilos de España, Yayawa aquí. Y San Rafael, ¿podría corresponder a esas vetas profundas? Tal vez. Tal vez podría funcionar. El problema es que Yayawa, vimos que hay esta mezcla de magma que afecta todo el domo. Y nosotros aquí no vemos evidencia de eso. Entonces, las cosas tal vez no son tan simples. Pero puede ser un modelo para pensar las cosas, para la exploración. Y también, cerca de San Rafael, tenemos rocas organicas, que son equivalentes aquí. Y que no son mineralizadas. Las analogías son cosas buenas, pero no siempre funcionales. Y después, hay el tema de entender por qué, por ejemplo, hay solo hay tensión en la camisa. Y por ejemplo, hay una venta así, porque en realidad nunca se encontró el intrusivo. Pero no se fueron muy abajo. Puede ser una venta, una mineralización, desraizada con respecto al intrusivo. Tal vez con el estallador, hay algunas perforaciones de la parte baja, que indican hasta el punto 13% del estall. El problema es que no ha producido nada desde el año 93. Hay pocas buenas documentaciones de dirección. Hay pocas buenas documentaciones de dirección. Bastante trabajo. Entonces, tenemos en el cinturón estadounidense, una gran diversidad de yacimientos estadounidenses. Con varias asociaciones, tenemos la asociación estadounidense. Estadounidense. Otros tienen una asociación a estaño, cobre, plomo, sin plata. Esto sería San Rafael, que no hay poco de externo. Estadounidense. 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 Triásicos. Pero también, podría ser Chimboya, que es de misma edad que San Rafael. Tenemos la asociación típica a estaño-plata, que son los porfilos de cerórico y de patrocin. Entonces, no hay una asociación que sea típica de una edad. Tenemos tres épocas y una diversidad adentro de un concepto de dispo y polisodio metálogénico. Una antigua subdivisión que queda validada era los asociamientos de la asociación cruzónico hacia el norte y la asociación rocanico hacia el sur. Entonces, los decímetros volcánicos más joven hacia el sur. Y los decímetros triásicos fuertemente derogados hacia el norte, como en Zarrita. Si hay una asociación del paseo de erosión con el clif, más fuerte al norte, entonces, más erosión al norte, eso funciona para el triásico. Para el resto no funciona tanto, porque tenemos rocas rocánicas también al norte, que son de las más recientes. Entonces, las cosas no son simples. Entonces, la conclusión es que se plantea que le haría bastantes estudios para entender la diferencia que hay entre el norte y el sur. Entonces, en ciencia mastología regional, tal vez estudios geofísicos, tal vez las formas de los intrusivos en profundidad. Haciendo estudios de neotectónica, entonces, la erosión de los últimos dos a tres millones de años, podemos tener bloques caídos, bloques subidos. Entonces, había que hacer una reerarquización, una cosa que hizo O'Shield cuando hacía exploración en México. Y de esta manera encontraban cosas interesantes. Los bloques caídos, entonces, se pueden encontrar yacimientos enterrados, más enterrados. Y en Bolivia, lo que les dije, es que hay bastantes yacimientos de zinc, o de antimonio, estratiformes. Tal vez partes distantes de sistemas enterrados. Como Mike Cook, ahorita, que era explorado por una empresa canadiense, que ha sido nacionalizado en los últimos meses, por Bolivia. Hay bastantes cosas para conocer. El problema es que en la zona de Bolivia no se hizo campañas grandes de exploraciones desde hace varias décadas. Todas las figuras que presenté, son cosas viejas. Y a veces, para encontrar una descripción de ciertas partes de Gallagua, hay que regresar a publicaciones de los años 1935, 1937. Cosas bien antiguas. Oíd. Ahora, vamos a terminar la solving. Ahora vamos a terminar antes de la patrícula. Ahora vamos a terminar los agacos, en el campo. Vamos a terminar la lima, que vamos a quedar las sentencias. Gracias.